La empresa pecuaria Manahuaco destina para el presente año un monto superior a los 100 millones de pesos con el objetivo de recuperar y construir estructuras que potencien sus capacidades productivas. En este sentido avanza la puesta en marcha de 5 naves destinadas a la cría de conejos y carneros. Cada una contará con 60 reproductoras con el objetivo de elevar el potencial de estas especies. El proceso inversionista avanza de igual forma en la perforación y puesta en explotación de 30 pozos de agua potable. Estrategia que favorecerá un aumento hasta del 30% en los rendimientos productivos de carne y leche en cada unidad ganadera. Con la elaboración de los pozos nos evitamos un consumo de diésel aproximadamente de 195 litros de diésel diario. Anualmente sería alrededor de los 80.000 litros. El abasto de agua beneficiará a más de 12.000 personas que viven en comunidades aledañas a estas unidades. Otras bondades en proyectos es el suministro de gas a partir del uso de estiércol. Se prevé llevar biogás a más de 200 viviendas, ya sea la comunidad de Manahuaco, la comunidad de Dos Ríos, la comunidad de Vega Grande, la comunidad de Niña Bonita, hasta el hotel Sasa. Este tipo de estrategias inversionistas contribuyen al ahorro de combustibles, partes y piezas, al tiempo que elevan la permanencia de las fuerzas productivas erradicadas en la zona. Otras acciones están enfocadas en la modernización de las mini industrias y en las viviendas de los vaqueros y el responsable de la finca de semillas y plantas proteicas. Avanza proceso inversionista en la empresa pecuaria Manahuaco con el objetivo de reactivar y elevar sus capacidades productivas. Ven tú de aquí, ven tú de allá, te esperas en Santi Espíritu. Ven tú de aquí, ven tú de allá, te esperas en Santi Espíritu. Desde Santi Espíritu en 26, fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Canal Cubano de Noticias.